Hoy te hago tanta falta, ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, no has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que mi madre y a veces no quería Para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvieras Muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba con tu corazón Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y me dices que te hago mucha falta Que no puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el cambio que me hiciste Pero no me pides que vuelva contigo No da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo llegar y ser tu amiga No da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo llegar y ser tu amiga Sonaron cuatro balazos A las doce de la mañana Lo fui a matar en sus brazos Sabía que allí lo encontraba No creas que ayer me lo dijeron